Bueno, yo soy María Poblo Bando, soy participante de la Freedom Academy, ya estamos en la tercera semana, realmente pues para mí esto ha sido una experiencia increíble, yo llegué acá con una idea y realmente se ha transformado en algo pues muy grande, he descubierto mi pasión y estoy luchando por construir algo que sea además rentable y con el que logras pensar tus sueños.